Primero por la exclusión de Edwin Salvador, Motagua puede estirar esta ventaja, jugada de Taco, poste de Pedrillo Amado, gol Gol de las Águilas, gol de Amado, Amado, Amado Guevara, a los 11 minutos de la segunda mitad del partido disparó Pedrillo La devolvió el vertical izquierdo llegó Amado Guevara, gol del Motagua, Motagua 2, Olanchano 0 Y precisamente Amado Guevara había iniciado la jugada, la que hace estrellar en el poste Yosimar Y en el contrarremate, cuando el balón regresa del poste izquierdo de Cristian Yosimar hace un taco sensacional y lo deja en el mano a mano a Santana que revienta el balón en el poste izquierdo de Cristian Garden y en el contrarremate, Amado que había iniciado la jugada, aquí está Amado el número 20 Es una pared, es como nada de taco Como el regreso del balón es espectacular, con una técnica exquisita Y Santana, Pedrillo, la hace reventar en el poste cuando le había ganado el mano a mano al arquero Cristian Garden Y en el contrarremate, Amado la mete en el fondo y van a cumplirse 12 minutos del segundo tiempo